El partido Cambio Radical desde el principio siempre supo de la necesidad de coayuvar para sacar adelante finalmente un proyecto tributario que le sirva a los intereses superiores del país. En ese orden de ideas fuimos conscientes que el proyecto que inicialmente presentó el gobierno nacional fue un proyecto bastante duro en términos impositivos que tocaba la fibra de muchos sectores sociales y económicos del país. Aún así nosotros en el trabajo conjunto de bancada del partido Cambio Radical llegamos a lo que podemos denominar definir unas líneas rojas sobre las cuales debíamos defender porque era importante dar cuenta de los logros que se habían sucedido a lo largo de todos estos años. En gracia de discusión por ejemplo nosotros nos focalizamos en defender todos aquellos elementos que hicieron posible una política benéfica y masiva en materia de vivienda de interés social y de interés prioritario y lo propio consideramos para el tema de infraestructura. Y por supuesto como también lo fue para otras bancadas defender el bolsillo de los colombianos evitando que se tocaran la canasta familiar particularmente los productos de primerísima necesidad.